Los dos teníamos claro que no podíamos Cuanto más volábamos, más nos hundíamos Cuanta más altura cogía nuestro vuelo Más claro tenía que no acaba bien el juego Tú tan luna y yo tan sol El eclipse que nos unía parece que se acabó Y sin pretenderlo nuestro tiempo ya pasó Yo como un gilipollas retrasando mi reloj Lo nuestro era jodido pero ya estábamos dentro Eras como Pitágoras, tú mi base, yo tan cateto Y por muy intensa que fuera nuestra lucha Nunca conseguimos hallar la hipotenusa Eras mi manta en los días de invierno Eras la gota de agua que apagaba mis infiernos De pie esperando a que lo imposible llegue Ahora mi infierno interior se aviva hasta cuando llueve Mi corazón late más rápido que nunca Soñando que rozo suavemente tu nuca Pero despierto del sueño y ya no estás allí Mi esperanza languidece recordando lo feliz Día a día se repite nuestra historia Jamás con rencor pero siempre con memoria Tengo la esperanza pero vivo en una noria Y espero que después de la mierda ya venga la gloria Te enamoraste de mis flores, no de mis raíces No sé lo que sientes porque no veo lo que dices El amor era maestro y nosotros aprendices Tratando de cerrar despacio ya mis cicatrices Hundido en un pozo pero sigo cavando Siendo agnóstico pero por ti estoy rezando Mis principios férreos se van desmoronando Eras la gloria y tu niebla se está disipando Lo nuestro era jodido pero ya estábamos dentro Eras como Pitágoras, tú me ibas y yo tan cateto Y por muy intensa que fuera nuestra lucha Nunca conseguimos hallar la hipotenusa Intentando ver el vaso medio lleno Aunque eras mi Arquímedes y acertaste de pleno El peso que aplicaste en mi corazón Es equivalente al volumen de felicidad Que se desalojó, eras mi pañuelo Aunque yo no lloraba Eras el latido intenso que a mí me controlaba Eras el sentimiento que de mi interior brotaba Eras tantas cosas que me dejaste sin nada Eras mi ángel de la guarda Y me dabas alas, luego la realidad Era quien me las cortaba Y cuanto más jodido escribiendo esto estaba Era cuando mejor este puto tema sonaba Como un gilipollas pensando en mi habitación No debí perder mi esencia pa' obtener tu aprobación Con lágrimas en los ojos escribiendo esta canción No eras una droga pero sí mi adicción En un camino libre de labios y besos Desapareciste y partiste mi alma en tres Dos trozos los conservo y todavía me sirven Pero con tu marcha también se fue mi interés Lo nuestro era jodido pero ya estábamos dentro Eras como Pitágoras, tú mi base, yo tan cateto Y por muy intensa que fuera nuestra lucha Nunca conseguimos hallar la hipotenusa Lo nuestro era jodido pero ya estábamos dentro Eras como Pitágoras, tú mi base, yo tan cateto Y por muy intensa que fuera nuestra lucha Nunca conseguimos hallar la hipotenusa Cotenusa